y podemos decir que tenemos una muy buena noticia packaging biodegradable que suplante que reemplace al plástico y vamos a dialogar con la investigadora la investigadora de conicet que está en este tema se trata de Nancy Eman. Nancy, ¿por qué tenemos que empezar a hablar de envoltorios que sean biodegradables? Hola a todos, mi nombre es Nancy Eman, soy investigadora asistente del conicet y actualmente me encuentro trabajando en el Instituto de Materiales de la provincia de Misiones dentro del programa de celos de papel y en particular dentro del proyecto de biorefinería que está dirigido por la doctora María Cristina Aria. Nuestro proyecto involucra la utilización de un subproducto de acerraderos que es el acerrín de pino y a partir de ahí obtenemos diferentes productos de valor agregados y entre ellos estos films de nanocelulosa y celosa microfibrilada que son biodegradables y que estamos buscando que tengan un destino final en el embalaje de alimentos. ¿Qué plantea el proyecto de biorefinería? Partimos de una matriz que proviene de una fuente renovable que actualmente está en grandes cantidades y que es un subproducto o un residuo y lo convertimos en un embalaje que sea útil en la industria alimentaria y que a su vez sea rápidamente degradada en el ambiente. Además de esta parte de producción de films, el proyecto de biorefinería que está bajo la dirección de la doctora María Cristina Aria acá en el Instituto de Materiales de Emisiones trabaja con este mismo acerrín de pino para obtener otros productos de alto valor como por ejemplo derivados de la lignina, como vainillina, ácidos orgánicos para producción de ciritol y otros productos que son de alto valor agregado aprovechando este subproducto o residuo. ¿Qué etapas debe cumplir el proyecto para poder estar totalmente disponible al ciudadano común? Para poder llegar al mercado o para poder llegar a comercializar este producto se requieren una serie de etapas que involucran la participación de otros profesionales como por ejemplo ingenieros industriales que evalúen la factibilidad técnico-económica a una mayor escala. Nosotros ahora estamos en la fase de investigación a escala laboratorio. Posteriormente ya se anunció la instalación de una planta piloto acá en la provincia por lo tanto todos estos productos que están a escala laboratorio van a escalarse a un nivel más alto y se espera que más adelante estos productos ya puedan verse en el mercado.